Más de 400.000 niñas de cuarto a séptimo básico serán vacunadas contra el virus del papiloma humano, causante del cáncer cérvico-uterino. Esta campaña de vacunación comenzó en 2014 y este martes la presidenta Michelle Bachelet inauguró la segunda etapa. La iniciativa busca bajar la tasa de mortalidad de mujeres en edad fértil porque esta enfermedad mata cada año a más de 600 mujeres. Las fechas para la vacunación preventiva serán coordinadas entre los centros de salud familiar y los respectivos colegios. Con esta información nos vamos a la pausa y regresamos a Portavoz Noticias. No se vayan.